qué pasa piperazos aquí directo del gimnasio al no hobby de youtube aquí a buscar los dinerillos los partners señores los partners oye hoy playstation mini como quedaron los ojetes señores ayer quedaron retratadísimos ya tuvimos los retratos en el día anterior por cierto anoche no subí el vídeo porque me puse a jugar un poquillo la play estoy hablando de un amigo al final me quedé frito está muy cansado no puede subir vídeo tenía todo esto preparado menos una noticia que metió a la última todo esto era para noche pero bueno más vale tarde que nunca señores ya sabemos se presentó el playstation mini chulísima 100 euros la consolita con dos mandos y 20 juegos y ojito como ardieron los ojetes el primero de todo el primer falso número uno el primer falso bueno el sacer ya sabemos que entraremos profundidad pero el primer falso señor dan puerta al sótano alegando que la consola es cara a ver es que esto es para hacer claro y concienso como tienen la cara tan dura y ese doble racero para medir que mides a uno en centímetro y a otro en pulgada vamos a ver siendo claros que me estás contando que me estás contando que te compran la nes mini y la super nes mini y vas a criticar la playstation classic cuando vale nueve euros más cara que la super nintendo vamos a ver nueve euros más caro vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo quiero que me compare ya directamente la carcacita la carcacita de la super nes mini que parece de los chinos con lo que se ha visto en la fotografía de playstation que si no nos engañan la calidad del acabado es que es una playstation de verdad en pequeño con los materiales iguales que el original que eso no tiene nada que ver la super net mini con la playstation eso para empezar eso para empezar luego el que te incluya dos mandos me vas a comparar los materiales que valen hacer dos mandos de la super nintendo con lo que vale dos mandos de la playstation me lo vas a comparar de verdad me lo va a comparar ya sólo la calidad de la consola del acabado por fuera y el mando que sepa el postureo porque lo que quiere la gente la mayoría la net mini la playstation mini es para posturear para poner la tontería no ser lo primero lo primero luego que me vas a comparar los juegos 20 juegos de super nintendo con 20 juegos de playstation de verdad me lo comparas me lo comparas como tú el nintendo la poca vergüenza por el 20 juegos que los criticamos todos y ahora ponen playstation 20 juegos de playstation pero no no ya no es por el tiempo ni la calidad no que 20 juegos de playstation 20 20 bueno sería lo primero por 9 euros más cara y me va a decir que es cara yo quiero ver cómo se os caen las caretas cuando ahora en nada anuncié la nintendo 64 nes mini que encima hará un mando más pequeño porque el pedazo de mando el monstruo de mando y por cierto la calidad de mierda que tenía el mando de 64 que yo de chico muy ilusionado pero el stick el stick nintendo un montón analógico un ciruelo un ciruelo un naranjo y un almendro inventó eso era un pat un pat un pat direccional como el de arriba abajo derecha izquierda lo que pasa que tenía me parece no sé si eran cuatro o seis direcciones más que eso no hacía un giro completo 360 grados el primero que inventó eso fue playstation con los ojos al suelo primero cuando os pongan la nintendo 64 a 120 o 140 euros con el mandito y con 10 jueguecitos y nos traiga los nos traigan ningún juego de rares ya me diréis los juegos va a traer a nintendo 64 en el mini y todo y ahora vamos eso es lo primero para los de esto y ahora vamos para el falso para el falso que ya sabemos el señor sacerlandia que es playstation copia no a nintendo mira mira escuchamos sonido sonido 3 de fx mira mira toma copia toda la copia pero que me estás contando que nintendo ahora nintendo inventado todo cuando nintendo inventado las consolas mini cuántas mega drive sega gen 6 mini había en el mercado antes de que nintendo copiara a sega cuántas había cuántas había porque pues solamente de este pack lo había de todos colores y este también de todos colores antes de que salieran y más que hay por ahí versiones pequeñitas de atar y otras cosas antes de que nintendo se le ocurriera copiar hacer una consola mini que me estás contando que me estás contando y aunque esto fuera verdad que dice el que son y copia nintendo por ser una consola mini entonces nintendo que hizo como salió la cole eco vicio en la primera consola de videojuegos entonces pero que me estás contando que me estás contando que me estás contando dejo sony los culitos ya estaban ardidos con los juegos los culitos estaban ya ardidos por el nintendo directo nefasto nefasto que por cierto os recomiendo el meri podcast que ha salido ahora os metéis que salió ayer el meri podcast escuchar los 10 primeros minutos escucharlo vais a ver a un señor que es ultra nintendo bueno a dos que son ultra nintendo uno de ellos que no ha jugado al final fantasy 7 no ha jugado al 7 ni al 8 ni al 9 ojito y se alegra porque por primera vez no poder jugar al final fantasy 12 ya me diré un redactor de una revista de videojuegos que sólo juega a consolas de nintendo eso que que redactor puede hacer es como un redactor de noticias deportivas que sólo ve al madrid o al barcelona al resto de equipos no lo ven y le importa nada ni sabe o dios mío qué nivel de rigor periodístico pues este señorito justificando el nintendo direct que fue muy sólido fue muy sólido y que dice que es que este año este año 2018 nintendo switch ha sido de transición y para que tenga que venir el señor poser motenai a decirle que venga un nintendero a decir que fue un que fue un año de transición cuando es el medio bueno parte del primer año porque la consola salió en marzo de marzo a marzo hasta marzo abril mayo junio julio agosto seis meses que estos seis meses son de transición una consola que acaba de salir al mercado de transición y dijo y dijo ojito que es que es recomendable y dijo y dijo y que me digas que el nintendo directo ha sido consistente cuando si fuera otra compañía dijo si fuera otra compañía diríais que había sido un evento de mierda así lo dijo y esa es la realidad pero señores esto es nintendo estos son los nintenderos sony copia a nintendo por sacar una playstation mini cuando sega tiene un montón de versiones de versiones que no son oficiales de sega para infórmate infórmate porque éstas son con licencia de sega y la que va a salir nueva tampoco de sega es con la licencia de sega infórmate vale infórmate lo bueno culitos culitos escocidos vamos a seguir ojito nintendo plagia a los suizos porque ha sacado chocolate ojito ojito es que esto va para el calvo que cada día se retrata más el libro de colorear el libro de colorear de colorear es que todavía me acuerdo el libro de colorear ojito que una persona que defiende a nintendo porque él no es nintendo pero que defiende a nintendo porque le pagan los maletines le dan los productos venga a reírse del libro de colorear de sony cuando ya sabemos todo lo que es nintendo ojito otra cosa más allí nos vendían el pollo frito de pide del pikachu y pokemon este ojito en alianza con equipo con el mando para que no se manche y ahora ojito milka lanzará dulces y juguetes de super mario y esto es noticia o dios mío milka lo ha vuelto a hacer nintendo pero bueno esto ya lo veremos como los fanboy que se piden se piden la caja de cereales a eeuu para que le venga ojito nada más el dinerito el dinerito de eeuu para que venga aquí encima como te pille la aduana que es producto de comer que eso no se puede hacer de mandarlo ojito es para comprarme una caja de cereales ahora hay que comprar el pollo frito el pollo frito que lo compra en japón se lo mandan y cuando venga aquí como mínimo de tarde a 15 días el pollo convertido en zombi ya en walking day al pollo cuando le llega te coge el pollo que dice ojito eh nivelito eh nos llegan ojito eh ojito al nivel de redacción nos llegan deliciosas noticias procedentes de milka mmm rico a quien conoceréis por su dulce chocolate estos redactores dios mío de mi vida me enamora eh al parecer la compañía se ha unido a nintendo en una nueva campaña promocional protagonizada por mario oh dios mío increíble increíble de esta manera nos ofrecerán dulces y otros artículos temáticos entre los que se incluyen sobres de 88 gramos ojo por 4 con 50 euros o sea y figuras de 81 gramos o sea dice sobre ojito al nivel sobre esto es un cartuchito de esto como los de como los de la casita y estas cosas y un tubito que esto es pequeño y dentro vendrán chocolatina ojo sobre sobres esta esta este está esto que te vendrán 4 o 5 piecitas de chocolate ojito 4 euros 50 y esto que es como un papá no sabéis los papá noel esto las figuritas hasta que vienen que venden que chocolate hueco por dentro que venden conejito huevo de pascua 5 euros 5 euros porque te ponen el papel que cuando lo rompan lo tira a la basura pero claro esto los poseen nintendo se lo comprarán lo pondrán en la estantería imaginaros esto de 20 años el chocolate todo corrupto con gremlins habitando dentro de su interior que esto lo abre y una bomba biológica pero esto lo harán los nintendo y pondrán esto en la estantería señores por solamente cinco euritos cinco euritos con lo que te pagas un prácticamente un mes de plus o de netflix te compras esta increíble figuritas de chocolate de mario pero ojito te trae un calendario de adviento adviento es de super mario a no que lo venden que lo venden dios mío el calendario el calendario 16 euros 16 euros aquí te ponía el link para reservar los ojitos que encima esto habrá gente que lo compre dios mío de mi vida yo no quiero ver al calvo de la potencia si esto lo hiciera zoni y aquí saliera el kratos y el nathan drake o dios mío o dios mío y entramos en profundidad los pack 2000k mini bolitas de nieve a 2000k bolitas de oreo a 2 y milka bolitas clásicas o sea esto el tubito este lo que te trae 22 fichitas de chocolate bolitas de nieve dos fichitas bolitas de oreo y dos bolitas clásicas con cuatro pegatinas de estas pequeñitas para ponerla en este póster adviento solamente por 16 euritos no con cuatro pegatinas o dios mío dios mío no tengo dinero porque todavía no cobrado voy a vender voy a vender la ps4 problema la equivo x scarlett johansson dividido en dos para comprarme estos increíbles magníficos productos bueno no comprarlo no hacer la reserva hacer la reserva señores increíble 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 pero continuamos tenemos más ojito 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 porque esto esto ya pasó un videito diciendo diciendo los señores desarrolladores del cómo se llama el señor este de las cremalleras de square ni que le preguntaron cómo iba el final fantasy 7 y dijo que iba muy bien el desarrollo y el calvo y todos estos señores grandísimos nintenderos como no van a disfrutar este juego porque son fanáticos de nintendo y no va a salir el nintendo final fantasy 7 remake pues hicieron sus respectivos vídeos riéndose cachondeándose que iba a salir en el 2044 que eran unos mentirosos ojito ojito porque tenemos a pinocho miente y le crece la nariz celestira ojito ojito el desarrollo de bayoneta 3 va muy muy bien aquí os recuerda esto de muy mucho mucho podría muy 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 bien que nivelito señores que nivelito nos llegan novedades procedente del beat summit road show tokyo en este evento hideki kamiya ojito el gran hideki kamiya que aunque seas un desgraciado como yo un desgraciado españolito que no conoce nadie si le pongo un comentario en twitter te bloquea ojito yo comenté algo en su twitter me bloqueó como a todo el mundo que le escriba algo lo bloquea este señor con más bloqueado en toda la historia de twitter lo puedes comprobar podéis poner a robar el camilla este le ponéis una roba camilla como se llame y ya verá que al día siguiente entra y pone no puede ver los títulos estoy de camilla porque te ha bloqueado señores otro otro calvito de la potencia no bueno pues el gran señor hideki kamiya y a sushi y nada de platino un game han convertido han compartido algunas palabras bastantes interesantes sobre bayoteta 3 ojito es muy muy bien que eso que se le pregunten microsoft cómo va el desarrollo de scalbo o va muy muy bien va bien tan popa a toda vela señores afirma que el desarrollo sigue su camino y que está en sincronía en sincronía en el equipo de trabajo va tan bien el juego va tan tan bien va tan mejor tan mejor que final fantasy 7 que publicaron videito han publicado alguna foto pero señores sumo mentira este juego va tan bien que no publican ni una miserable captura ni una miserable captura filtrada no no va súper bien afirman que el desarrollo sigue su camino que está en sincronía en el equipo de trabajo es agradable poder decirte que todo va muy muy bien cuando algo te dice no te preocupe que va muy muy bien pero ocupa te preocupa te preocupa te preocupa te me acuerdo yo en un trabajo que estaba estaba sustituyendo a una chica que había se había caído de la escalera estaba de baja entonces yo tenía el contrato hasta que la chica esa viniera de pronto llegó un día y me tuve que tienes tres días te va me tenían que pagar unos dinero que no me lo querían pagar esto como siempre termina un trabajo y te deben algo ojo ojo cuando termina un trabajo y te queda algo a deber juicios que te esperan porque no te los pagan no pues bueno llamaba yo al jefe porque me tiene que pagar dinero no 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 si no te preocupes no te preocupes que esto no sé cuero de cuánto a la semana siguiente la chica está que había estado de baja otra vez se dio de baja y me dicen ay antonio ven para trabajar y bueno con número que digo pues no digo lo primero dónde está el dinero que me tenéis que dar no no yo ya hablé con no sé cuánto que esto ya está ya está todo bien está todo bien y por supuesto no fui a trabajar y el dinero nunca lo vi el dinero no que es muy 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 bien esto te digo que es muy muy bien te mete lo peor porque te mete lo peor no estamos muy entusiasmados con lo que estamos haciendo en ese juego especificaron nada más eso lo que va muy muy bien no te preocupes no te preocupes pinocho del antocho pero bueno lo que sí compartieron fue una pequeña anécdota sobre el inicio del primer bayoneta ojito al parecer a camilla se le ocurrió la idea de que la protagonista usara las armas para golpear y disparar a los enemigos o dios mío el primer juego de la historia que con una pistola puede disparar y también pegar culatazos que imaginación no me lo podía creer increíble fue un ultra éxito el bayoteta 1 fue un mega ultra máximo lanzamiento partió los moldes fue el juego más vendido de la historia en la play la play 3 en la 360 y en los pc fue increíble los millones y millones de ventas que tuvieron fue tanto tanto el nivel de venta que luego le dijeron son y son y toma la exclusiva y son y no es que demasiado dinero y en microsoft microsoft y se ve intenta hacer un esfuerzo te doy 10.000 millones platinum game pero es que llegó nintendo y dijo nintendo me la saco me la saco aquí dijo toma 50.000 millones de euros porque había sido un ultra éxito lanzamiento y dijeron nintendo toma es tuyo es nintendo ha puesto sony ha puesto todo su empeño pero es que no ha llegado el dinero es te damos la exclusiva es ojito es ojito el nivel pero bueno pero bueno sin embargo cuando le presentó esta idea al enemigo al animador este le sugirió que como gallo bayoneta podía golpear al enemigo con su arma la bruja también podía usar las piernas para ello así es como nacieron los icónicos ataques pistola de bayoneta o dios mío dios mío en el strip o rey que pegabas puñetazo y patada pero increíble increíble como también tenía las pistolas increíble 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 pero bueno señores última noticia si eso luego haré otro videito si se pone cosa interesante señores los nintendo los japoneses descubrieron que jugar a los nintendos por la luz producirá roturas de consola hay dos rotura una es por el uso la otra es por el hardware mierda hardware a trescientos trescientos veinte euros pero además trescientos veinte euros y trescientos veinte p y lo asoció ojito al más estilo canción de el famoso el famoso telepredicador ojo 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 si fuera calvo sería hacer 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 no los juegos tener en switch puede no daña tu televisión porque esto está demostrado científicamente los japoneses descubrieron que jugar a la máquina de nintendo con la sensibilidad de la luz por fijar el pixel en la línea magnética y electrónica Por la velocidad Ojo, ya, ya, ya paro Los japoneses descubrieron que jugar en la máquina de Nintendo La híbrida de Nintendo Por la sensibilidad de la luz Por fijar el pixel en la línea magnética y electrónica Por la velocidad de ella Produce retención de imagen en la pantalla de tu TV Por fijar el pixel en el screen En el screen Esto te parece que está hecho de cachondeo Como si fuera Joshua el que lo está retransmitiendo En la pantalla, en la tela Hostia, esto lo han traducido directamente del inglés Esto está traducido del inglés Por la línea electrónica, no sé cuánto Producirá píxeles vagos La mayoría de TVs de televisión Que utilizan con juegos de NES Después de 3 años Necesitarán corrección Porque le están destruyendo los píxeles de su pantalla Y después de 8 años Aparecerían manchas Que serán primeros leves Y luego se harán graves Y matarán a tu televisión Ahora vendrán los listos Pero eso pasa en todas Súbete y pedalea Tengo ahí en el salón Tengo una tele grande De 50 y pico pulgadas Que esa tele No se rompe No se rompe Lleva ya ahí Desde la compré Me parece que fue en el 2009 Y eso está encendido ahí Por lo menos al día 12 horas al día Y no tiene ni una mancha Y no peta Son más duros que esparta Eso no cae señores No cae Y eso está todo el día Encendido ahí Con todo puesto en la tele Y no le pasa nada Pero claro Si juegas con la Nintendo Switch Con esos juegos Con esos juegos Que te manchaban la pantalla Ya las TFT Esta TFT era Culo gordo Las tele esta antiguo Pues no vea Demostradito Señores Ayer se han reportado 700 casos ya en Japón Ojito Y esto que lleva Dos días Dos días Dos días Dice Usted diría Si fueran una o dos O tres O diez Pero son 700 personas Que han reportado ya El caso Solamente en Japón Pero bueno Aquí vende el señor Zazel Esto es mentira Esto es un rumor Para desprestigiar Nintendo Switch No hay Ni uno Ni un solo caso Pero ojito eh Queman una PS4 Pro Con un soplete Con un soldador Con un cortador industrial De estos que usan De fuego debajo del agua Esta tiene tanta potencia Que puede usar el fuego Debajo del agua Que no pasa nada señores eh No pasa nada Es mentira Es mentira ¿no? Por la causa De la brillantez Y la manera Que hacía el flash Parpadeaba Causó manchas Píxeles vagos Línea en la pantalla Y algo que era desconocido Hasta ahora Yo estoy intentando Reinterpretar Esta traducción Literal del inglés Porque vamos Vamos a denotar esto Las fuentes señalan Que los televisores Han sufrido En su pantalla Un daño Permanente Pues Manchas de estas TV No se han podido recuperar Ojo Ojito ¿Cuánto hace Que salió el online Con la Switch? Dos días Dos días Y ya se están cargando Las teles Y ya veo yo Comentarios De gente De gente Ultra Oh Dios mío Gente ultra Inteligente Pues se apaga La pantalla Y la encienden ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás diciendo Que esto está tan bien hecho Que te ponen la Switch Que a más de 700 personas Ya en el día de ayer Se le está jodiendo La pantalla de la tele Y me vas a defender esto A mí me saca Playstation Una consola Que me rompe la tele Demanda porque no tengo dinero Pero vamos Me tiro Me tiro 3000 vídeos Cagándome en todo lo que me pueda cagar Sony Que seguro que no le pasa nada El calvo lleva ¿Cuánto lleva? Cuatro años Ganando un sueldo A costa de cagarse En Sony Todos los días Literalmente Porque lo pone en subtítulos Inventándose noticias Pero claro Pero claro Son nintenderos Son nintenderos Son nintenderos Mira una persona Para mí pierde todo el respeto Cuando dice Que donde están los Sony Ahora para hablar Diciendo Que Nintendo Saca Un Nintendo Direct Que es verdad Cuando sale el Spiderman Y le sale el tiro por la culata Que me va a decir Que es casualidad Que saque un Nintendo Direct Que ellos lo pueden mover Cuando quieran El mismo día el Spiderman Le salió el tiro por la culata Le salió el tiro por la culata Pero por doble Porque el Spiderman Lo utilizó Pero es que El evento que hizo Sony Del cual El calvo No dijo Ni mu Porque presentaron Un montonazo De juegos nuevos Que no había visto nadie Un montonazo Más que en los E3 Nadie dijo nada Nadie dijo nada Pero me sale ahora Un nintendero Diciendo Que los Sonyers No decimos nada De lo que ha hecho Sony Presentando la Playstation Mini Para eclipsar a Nintendo Que no digo nada Yo te lo voy a decir Que me está diciendo Que Sony Sacó Playstation Mini Para eclipsar Eclipsar La salida del online De Nintendo Pero va a ver Vosotros procesar la idea Lo flagrante Y lo de emigrante Que es Aceptar Aceptar Como un evento Como algo bueno Que Nintendo Inaugurase El que te cobren Por jugar online Que Nintendo Te cobrara Pero me veis Lo grave Que es esto De que vean Como un evento bueno Como una celebración Que Nintendo Te cobrara Por un servicio Nefasto Nefasto Que te ofrece Con todas sus consolas Que antes era gratis Que estaba celebrando De que podías jugar A 20 juegos de NES Que te rompen la tele Literalmente Si no se ha roto ninguno Será porque no jugáis Porque sois unos posturitas Unos posturitas Mucho esto Mucho esto Y luego no jugáis A nada A nada Y en la Nintendo No se podía demostrar Pero le tenéis Tanto miedo A los trofeitos Tanto desprestigiar Es que yo no juego Para sacar trofeos Es que hay mucha gente Que no juega Para jugar Para sacar trofeos Pero eso Eso te deja Un rastro Esto es Como la tarjetita Como tú tienes La tarjetita Para entrar al trabajo Y fichas Es que La tarjetita No se que A mi no me gusta Llevar la tarjetita Es Para que quede constancia De cuando entra Y sale del trabajo Pues bueno Tú Puedes pasar Tres Tres pepinos De los trofeos Pero cuando tú Te pasas un juego Te dan trofeos Si O si Por terminar el juego Por hacer ciertas cosas Y cuando tú dices Hago el análisis De Bayonetta 3 En Playstation Que un juego Más maravilloso Te metes los trofeos Y ves que es mentira Que ni lo has jugado O que solo tiene un trofeo Por haber pasado El primer nivel Y ya no tiene más Quedas Retratado Posturitas Y ya está Me despido señores Luego a lo mejor Tenemos otro vídeo Hasta luego Más maravilloso Más maravilloso Más maravilloso